¿Por qué el PRI está, digamos, tanto en la campaña presidencial como en la campaña a jefe de gobierno concentrado en el Frente? Y en específico, ¿por qué el PRI trae como agenda en la ciudad ir contra Alejandra Barrales? Pues mira, yo no diría que solo el PRI, es claro que hicimos el Frente cuando nació, sabíamos que iba a tener un enorme potencial, sabíamos que iba a venir a cambiar el tablero electoral, siempre lo supimos, por eso hubo tanta resistencia dentro y fuera para formar el Frente, siempre lo vimos muy claro, pero no solamente eso, sino que lo que sí es cierto que no esperábamos, pues era esta alianza del PRI con Morena, el primor, que es increíble lo que logramos uniéndolos, y además sin ningún pudor, o sea, abiertamente en la mañana te pega el PRI y en la tarde te pega Morena, y un día te pega Morena y al otro te pega el PRI, tiene que ver con lo que representa el Frente, representa la verdadera posibilidad de cambiar la forma de hacer política, y lo otro que también se ha dicho y que parece que de repente no se quiere entender, en el tema del Frente para su nacimiento no hay ningún pacto de impunidad, o sea, no acordamos con nadie, de hecho todo el mundo sabe que nacimos contra la adversidad, o sea, contra la voluntad de muchos, primordialmente del gobierno federal, pero muchos le apostaron a que esto no se diera, mientras el gobierno federal nos estaba golpeando para que el Frente no surgiera, Bueno, Morena andaba casa por casa visitando a los perredistas, a los panistas, a todo mundo para tratar de desfondarnos con el objetivo de que no permitieran que naciera el Frente, aquí estamos, representamos un enorme potencial, nos han estado golpeando permanentemente y lo van a seguir haciendo, pero aquí estamos, la posibilidad de cambio es real y la gente lo sabe, y por eso es que les preocupa tanto. ¡Gracias!